¿Cuál es la barrera en la que había pasado de sacar muy buenas notas? Entonces mis padres llegaron a la decisión de que tenían que quitarme el ordenador, entonces yo estaba un poco enfadada porque había decidido el día antes que quería aprender a programar y ahora me quitaban el ordenador, entonces me quedé ahí con el gusanillo, estuve detrás del ordenador, remonté las notas y mis padres consideraron que era bueno devolverme el ordenador. Entonces yo llegué ese verano y dije, vale, pues voy a empezar a aprender a hacer aplicaciones. Entonces dije, yo quiero hacer aplicaciones, ¿dónde? Pues en dispositivos móviles, que son lo que veo aprendido. Claro, yo me imaginaba que esto sería súper fácil, entonces digo, venga, yo entro así y de golpe, sin tener ni idea, no sabía programar, no había visto un lenguaje de programación en mi vida y yo me creía... ¿Qué ha pasado? ¿Se han unido los números, el texto? Vale, pues yo me encontré con muchos lenguajes de programación y yo dije, vale, pues yo voy a lo que sea para dispositivos móviles. Entonces yo llegué y dije, pues hay una dificultad, más o menos hay lenguajes más sencillos y tal, pero yo así, sin saber nada, llego y me meto en un lenguaje orientado a objetos para hacer aplicaciones para teléfonos con iOS. Entonces llego con un lenguaje que se llama Objetice, que es computadísimo, con programación orientada a objetos y es un paradigma de programación mucho más complejo. Y bueno, pues llego y me encuentro que ese verano me pongo a aplicar código, empiezo a mirar en foros, me empiezo a comprar algún que otro libro, a ver tutoriales en internet y empiezo pues a copiar código. Empiezo a ver código y voy componiendo estructuralmente. Yo me creía que programaba. Desarrollé varias aplicaciones, de hecho hice una aplicación que subí a Siria, que es la App Store, por así decirlo, de hackers para la iOS. Entonces, como yo no tenía cuenta de desarrollador y no podía subirlo a la de Apple, pues tuve que hacerle jailbreak a mi dispositivo, que es para el que pueda hacer lo que quiera con él y tuve que subirla a un repositorio en internet. Entonces la aplicación tuvo más o menos 3.000 descargas y era una aplicación que podías mezclar con una canción, no voy a mencionarla por los normas de TED, y pues podías mezclar con ella y crear tus mixes. Después, yo quería la cuenta de atestor, porque yo decía, vale, sí, que ya mola muchísimo, pero yo quiero aparecer en la oficina. Y entonces mi madre iba a participar en un evento, entonces no tenía un problema, no sabía cómo iba a contar la gente que entraba en el evento, la gente que salía y iba a mantener los números para ver que nadie faltaba y se perdía. Entonces le dije, mira mamá, yo te hago la aplicación, te la meto en tu iPhone y tal. Entonces me dice mi madre, vale, pues si tú me la haces, yo te financio la cuenta de Pestole. Entonces mi madre fue mi primer inversor, la primera persona que tocó en mí. Entonces pues acabó el verano y pues tuve que dejar la programación y entonces cuando pillé unos ratos libres dije, madre mía, estoy yendo a comunidades de programadores y me estoy dando cuenta que no tengo ni idea, me está dando vergüenza. Dije, no estoy programando, tengo que aprender desde cero, desde el principio, aprender como una persona normal. Y me fui a Python, que es un lenguaje de programación muy sencillo, que está creado para enseñar a la gente a programar. Y dije, vale, pues voy a empezar a programar. Yo llegué ahí y dije, ven, voy a hacer la aplicación, voy a hacer una aplicación con interfaz gráfica. Pues llevaba un mes programando y lo que hacía eran aplicaciones que corrían en una terminal. Salía todo en numeritos verdes y pues lo que hacía era cálculos y programas que me permitían hacer los cálculos de los deberes del colegio. Entonces, pues fue mi primera experiencia con la programación. Aprendí lo que era un lenguaje de programación. Después, por las navidades más o menos, llegó a mis manos un Arduino. Mi segundo inversor fue mi tío, que ya había invertido en mil antes, pero hace mucho que no era ni una inversión. Me regaló una cosa que se llama Arduino. Es una placa que tiene más o menos este tamaño en la que te permite programar tus circuitos. Entonces, pues diseñar un circuito y programarlo. Bueno, estuve todas las navidades trasteando, quedé unos cuantos LEDs porque no entendía muy bien cómo funcionaba, entonces metíamos voltaje un LED y lo acababa quemando. Pues esta fue mi primera experiencia con la electrónica y la programación juntas. Después, cuando ya me había volvido un poco del Arduino que seguía, dije, tengo que ampliar mis horizontes, hacer programas en una terminal y quemar LEDs. Con esto no voy a ningún sitio. Dije, voy a hacer páginas web. ¿Cómo voy a empezar? Pues desde lo más básico. ¿Cómo empezó la web? Pues con páginas estáticas, con HTML. Dije, pues voy a aprender la última versión, la 5. Vale, pues llego y digo, voy a empezar a hacer mis páginas web. Pues me tiré unos cuantos meses aprendiendo cómo se etiquetaba, después apliqué los estilos de CSS3 y después le metí la lógica programable a la web mediante JavaScript. Más o menos aprendí otro nuevo lenguaje, cómo cambiaban las cosas de un lenguaje a otro y que tenía muchas cosas en común. Después me estaba dando cuenta que a mí HTML me estaba sirviendo de muy poco porque era todo estático, no podía cambiarlo. Entonces, más o menos por la altura de marzo cogí una semana un manual de PHP y cogí y dije, vale, voy a aprender la segunda etapa de Internet. En el 1999 empezaron a cambiar las cosas en Internet. Aparecía una tecnología que se llamaba PHP, que permitía hacer páginas que comunicaban bases de datos con un servidor que te imprimía en HTML todo. Esta fórmula era muy popular en los hosting, que son los almacenamientos en servidores. Entonces, era la fórmula que era Linux ejecutando Apache para crear el servidor, MySQL, que es la base de datos, la más estándar, y luego PHP o Python o algún otro lenguaje de programación que controle cómo fluye ese dato, cómo se genera la web. Y cuando ya había acabado con PHP, que me duró una semana de libros porque lo devoré, decidí que es que esto era estático, o sea, yo cada vez que quería modificar la información de la página tenía que hacer un estropicio con una cosa que no voy a entrar, que se llamaba AJAX, que lo que hacía era recargar los datos de la página y entonces hacía un lío que no me llevaba a ningún lado. Entonces, conocí una tecnología que se llamaba Node.js. Esto era la nueva fórmula de la web, lo más nuevo. Como era tan nuevo, los servidores de hosting no estaban preparados para esto, entonces yo tuve que empezar a hacerlo localmente en mi máquina. Pues, yo, mi máquina está un poco limitada, ahora gracias a Dios voy a poder parlear. Y entonces empecé a crear mis propias aplicaciones. Pues fui aprendiendo usando Javascript, que lo que había aprendido con HTTP5, podía crear unos servidores desde cero, no era como PHP y ya estaba todo hecho. Podía controlar todo el tráfico de la información, cómo fluían los datos, todo. Y entonces yo vi aquí el potencial. Podía hacer todo directo, mandar información en directo, sin tener que hacer lo que tenía que hacer en PHP. Y después había aprendido, ahí pone MongoDB, por si no se ve, ¿vale? Pone MongoDB. Había aprendido MySQL, que era una sintaxis horrenda, era lo más feo que había visto en mi vida, pero era necesario aprenderlo. Cuando estaba en Node.js descubrí una cosa que se llamaba MongoDB, que era una base de datos que también funcionaba en Javascript. Tenía alguna estructura muy parecida. Entonces dije, pues tengo que aprender esto, esto es muy chulo. Y pues cogí también y en unos cuantos días empecé a hacer mis primeras bases de datos y descubrí la tecnología que a mí me han solucionado todos mis proyectos. Entonces, ahora dije, vale, he aprendido HTML, he aprendido Python, he aprendido PHP, he aprendido Node.js. Yo creo que ya más o menos he aprendido a aprender a programar, porque todavía a programar yo creo que nunca a aprender. Entonces dije, pues ahora que ya más o menos compro la estructura de la programación, ¿qué tal si me vuelvo a lo que dejé medio empezado? Entonces, hace un mes, cuando me dieron las vacaciones, había cogido en la feria del libro unos cuantos libros y ahora pues estoy devorándolos. Y ahora estoy ya terminando la escalera, luego me meteré en más negocios de programación y ahora he descubierto que lo que he estado aprendiendo este año me sirve para crear una especie de ecosistema. Yo puedo controlar los datos que meto en la base de datos, los controlo con el servidor, que a su vez el servidor introduce los datos y los envía a la web y la web envía los nuevos datos al servidor, el servidor a la base de datos o el servidor los envía a smartphones y después los smartphones mandan otros datos al servidor. Entonces puedo crear aplicaciones que estén funcionando en tiempo real, tú estás viendo ahora mismo la web lo que una persona te está enviando desde un iPhone y viceversa. Entonces puedes crear aplicaciones que funcionen genial. Entonces yo creo que la programación a mí me ha venido muy bien a nivel personal porque he encontrado la motivación. Desde que programo pues estoy muy motivado, me presento a muchos concursos, me animo muchísimo con mis proyectos. Me he tenido una mejora académica, pues siempre había sacado buenas notas pero ahora estaba ya una media que para lo que yo quiero hacer no me va a servir y desde que estoy programando me lo estoy currando muchísimo más. Estoy aprendiendo a combinar los estudios con la programación, me he costado una hora de sueño pero le estoy echando muchas ganas. Tengo la pasión de dar todo lo que puedo a la programación, me encanta, es lo que me da el entretenimiento, la diversión y me estoy integrando porque gracias a eso pues como comprenderéis un poco big sí que soy. La gente de mi edad no lo comprende y entonces pues sí que te tratan de una manera como hay veces que hay gente que te comprende y hay gente que no eres lo demasiado guay para hablar con ellos. Entonces me he integrado en varias comunidades de programadores que me están ayudando mucho con mis proyectos. Y pues que estoy en un continuo aprendizaje, estoy todo el día intentando aprender cosas nuevas que me vayan a servir. Gracias a todo esto yo creo que quizás algún día si tengo suerte y me lo sigo currando puedo decir, consiga cumplir mi sueño. Mi sueño es estudiar en un MIT o en Stanford pero no tengo dinero para poder hacerlo y tengo que currarme lo mucho. Y pues yo creo que os animo a los chicos que estéis aquí a que os planteéis la posibilidad de programar porque os va a permitir emprender, os va a permitir desarrollar vuestros proyectos, hacer grupos, crear vuestras empresas. Y os va a permitir lo más importante para mí empezar a crearos una reputación que luego os pueda permitir esto desde muy jóvenes. Entonces pues gracias a todo esto también, ya que la mejor académica ha sido bastante buena, he conseguido que con un esfuerzo mío y de mis padres, ese ordenador que no daba potencia, que ya se estaba quedando aplicado, he conseguido cambiarlo con uno nuevo, que ya está más o menos dentro de poco. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.